Bueno, aquí seguimos para De Fogón en Fogón de la República Argentina, Tiempo de Cambio, Montevideo, Uruguay, y la 808 de Salinas FM. Seguimos en el tablado del Salus. ¿Estamos con...? Bueno, estás con Miguel Coto y con Andrea González. Nosotros nos encargamos de dar la apertura, de hablar, somos los locutores. Y bueno, un gusto, Andrea, que estés con nosotros. El gusto es mío. Así que bueno, un carnaval diferente. Hoy es el último día, así que todo festejo, toda alegría, todo despedirnos de la gente que nos acompañó durante todo este carnaval aquí, en el Salus. Casi un mes y medio haciendo viernes, sábado y domingo. Ahí va. ¿Cómo creen ustedes que respondió el barrio en cuanto a asistencia y estar ahí al firme? Sí, estuvo al firme, estuvo al firme. Hubo días, como todo, que a veces el frío justo cambió un poco la temperatura y el frío nos atacó un poquito, pero que es lo principal, no llovió, nos acompañó el tiempo, el barrio responde. Hoy fue para corrernos de lugar, pero no había que justo el último día opacar por la lluvia. Así que bueno, y lo bueno de las instalaciones es que tenemos lo techado y bueno, hay que aprovecharlo. Y está, nos quedamos haciendo el tablado. Quizás el balance general económico no haya sido de lo mejor, pero nosotros que nos estamos fijando en la parte social para el club, creo que ha sido estupendo, que la gente ha acompañado y que realmente los resultados son muy positivos. Pudimos, en un año difícil, poder hacer carnaval en Nuevo París y en el eterno club Salus. Este tablado en sí se llama Leandro Nolli. Primer ciclista que ganó la Vuelta, ciclista, valga la redundancia, del Uruguay. Sí, eso fue en el año 39. Nolli vivía a tres cuadras o cuatro cuadras de aquí. Él trabajaba en un horno de ladrillo. Pero eso no fue un factor a favor, queremos romper un poco con los mitos, sino que fue un excelente deportista, un deportista que lo tuvimos aquí y cuando se corrió en 1939, la primera Vuelta ciclista del Uruguay, él fue el ganador y fue histórico. Te explico, la escenografía de los escenarios tiene que ser basada en un relato, en una historia. ¿Por qué? Porque es lo que habitualmente se hace en los diferentes escenarios. Entonces, lo que te pide... Estos son tablados populares de la Intendencia. Sí, son de la Intendencia, pero está hecho por el Teatro del Carnaval y... Y la EPU. Y la EPU y todas esas cosas. Entonces, el Carnaval, los del Teatro fueron quienes nos trajeron un poco la mano de obra. Y el eterno negrito Domínguez, el florero que es pintor, y que él fue el que diseñó, el que dibujó la idea que nosotros teníamos en este homenaje a Leandro Noli, que fue el primer ganador de la Vuelta Ciclista. ¿Tú querés decir algo más sobre el tema de Noli? Más que nada, no, obviamente que acá todo el relato de la parte cultural siempre se la dejo a Miguel, que la tiene mucho más clarita, pero obviamente con un vecino que lo conocemos todos y es un referente del club, ni hablar. Pero, bueno, más que agradecer que, bueno, la experiencia que tuve y que también en la parte de animación, que fue todo un tema de algo nuevo para este carnaval, apostamos a eso también. Y agradecer la experiencia divina que pasamos, jugamos, bailamos, hicimos de todo este carnaval. Y aparte de eso, bueno, que no es muy visto que haya animadoras mujeres, porque en la realidad, en el carnaval, de por sí, sí, mujeres en la parte, por suerte, ¿no? De todos los parodistas, murgas, todos, todos los rubros, pero no la animación. Entonces, bueno, también le metimos un granito de arena, algo diferente, el apostar por una mujer a que venga un escenario y una animación, está muy bueno. Y si no, pusimos el semillero ahí. Así que, bueno, para los próximos carnavales, que haya más mujeres también, en la parte de escenario animando, no solamente muchos hombres. Así que esa parte me encantó. Hablando de ese tema, teníamos un eterno, ¿no? El amigo Ronnie, que por más de 50 años fue el animador del club y por salud este año no pudo estar. Y, bueno, fuimos por una propuesta nueva, nos ayudó Jorge Merina, también del bar, a animar unos días, estuvo Andreas y, bueno, yo estuve ayudando un poco, cubriendo la animación del club Salus, ya casi llegando a los 100 años, faltan solo 5 o 6 años, va a ser un año un club de auxilio. En lo social, ¿dejó algo? ¿Dejó alguna cosa? Todos los años deja socialmente algo para el club. Nosotros tenemos un club que es propio, que es nuestro. Tenemos una cancha de fútbol, que también nosotros tenemos. Y, por ejemplo, este año se festejó el Día del Niño, se regalaron 30, 40 pelotas. Tenemos eventos de la escuela, de aquí de la zona, y diferentes vienen a vacunar, la vacunación en el tema de la pandemia. Entonces es un club que, si bien es fútbol, está muy abierto a la parte social. Aparte tenemos deportes como taigondo, voleibol, patín y todas esas cosas. Por supuesto, y animar a un barrio, a los niños, como se han divertido. A los vecinos que, sin venir, también están escuchando de su casa. Nos hace que el balance a nivel social, cultural, ha sido importantísimo. Pero el apoyo de la Intendencia, el apoyo de la red de tablados municipales, ha sido grandioso porque hemos podido volcar las ganancias siempre. Cuando hablamos de la Intendencia, estamos hablando del municipio G, acá en esta zona. En esta zona es el municipio G y la red de tablados, que es por todo Montevideo, que es quien nos une, porque es sabido que la unión hace la fuerza y podemos lograr mejores posibilidades con las diferentes compañías, comercios y todo eso. Bueno, yo te agradezco muchísimo las palabras que nos han dicho, no solo tú, sino la compañera que estuvo contigo recién. Andrea González. Los que están colaborando en la parte de la cantina. Ha sido un grupo grande, ha sido más de 20 personas. El Cucuzú, que le hicimos una entrevista cuando se iba recién. Espectacular. Que se alegraba de volver a este tablado. Al tablado de barrio, él me decía, y esto se asemeja mucho al tablado antiguo de hace 40, 50 años atrás. No sé si querés agregar algo. Yo cuando tenía 3, 4 años ya tengo fotos y ya tengo casi 60. Así que recuerdo esos primeros pasos por el carnaval. Y gracias, gracias a todos. Gracias al barrio especialmente. Una directiva nueva que propuso hoy hacer entrada gratis para que pudieran venir todos los que no hayan venido. Y es felicidad, carnaval. Es alegría. Y estamos muy contentos de haberlo vivido este año 2023. Muchísimas gracias. Esto ha sido para De Fogón en Fogón. Tiempo de cambio. Y Radio La Gráfica. Y Frecuencia 808 de Salinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!